Dímelo mi gente, hoy traigo información bien interesante y sobre todo bien positiva como vieron en el título entre Alex Rose y Rao Alejandro Hace mucho tiempo cuando no estaban ni siquiera tan pegados que apenas estaban comenzando a sonar hice un video contándoles todo sobre esta pelea que hubo entre ellos dos por las redes sociales afortunadamente no escaló a más de unas cuantas indirectas y videos de Instagram ya que muchos decían, oh, hagan una tiradera, hagan alguna guerra lirical cosa que en verdad estaría un poco fuera de tono ya que son dos artistas que su carrera no se basa en temas de maleanteo o en tiradera son artistas más de R&B que se enfocan más en las babies, en sacar temas bailables un poco entre lo comercial y lo urbano, lo cual está súper bien así que si quieren saber todo lo que pasó entre ellos dos, les dejaré ese video para que lo vean si quieren el punto es que ha pasado algo bien interesante y positivo desde hace algunos días entre ellos dos lo primero fue que Alex Rose y sus productores JX el Ingeniero y Denote el Billionaire los cuales fueron los productores de Toda les llegó la placa de 6 veces platino certificada por la RIA por el tema Toda Remix esto es un logro gigantísimo para ellos y en un post que subió enseñando la placa y celebrando ese logro etiquetó a todos los artistas del tema o sea, Casu, Liano, Lenita Bares y Rao Alejandro de una vez cuando la gente empezó a ver que habían puesto a Rao Alejandro comenzaron a especular si ya estaban bien o no, si seguían peleados porque realmente por las dos partes cada vez que alguien les preguntaba si iba a haber algún tipo de arreglo ambos decían yo estoy puesto para trabajar, simplemente lo que falta es hablar y que atrasolamos nuestras diferencias y aparte de eso todos pedían más música de ellos dos juntos afortunadamente ese día llegó y ya podemos decir que está todo bien entre Rao Alejandro y Alex Rose antes de ir con la información más detallada sobre todo lo que pasó quiero invitarlos a que vayan y chequen el nuevo tema de JR al cual apodan el del verso inédito este tema se llama Obsesión, es un trap con pequeños cambios de beat que se asemejan mucho a lo que viene siendo un perreo que la verdad está bien chévere en lo personal se me parece bastante su voz a Casper lo cual me parece que está muy duro ya que tiene un flow bien bueno no soy muy fan de los temas que llevan bastante autotune pero este me parece que le quedó muy bien me gustaría que fueran y le comentaran qué opinan realmente del tema si tiene que mejorar algo que se lo digan ya que eso ayudaría bastante a JR a crecer su carrera a mejorar una que otra cosa que le falte y a experimentar cosas nuevas como hey trata un danzo, trata un reggaetón o cosas así que quizás le gustarían a ustedes como saben van a dejar los links en la descripción, comentarios y anotaciones para que vayan, lo escuchen y le vayan a comentar ahora sí, volviendo con esta información resulta que durante los premios Tu Música Urbano salió una foto donde aparecían Dímelo Flow de Alex, Liano, Justin Quiles y Alex Rose junto a Rao Alejandro Abrazado y esto es algo que me pareció súper duro, es un gesto súper genial algo buenísimo de verdad que me puso súper contento a mí al ver que estaba pasando todo esto pero lo mejor de todo no es que se quedó ahí Alex Rose luego subió un post agradeciendo los premios y donde colocó una parte dedicada a Rao Alejandro donde decía arroba Rao Alejandro mucho éxito siempre y felicidades, que sigan las bendiciones realmente no sabemos si arreglaron en los premios, se arreglaron antes, lo cual es muy posible pero el hecho de que ya hayan arreglado es lo que importa y lo que debería de ponernos a todos felices junto a este arreglo de ellos dos, lo mejor de todo es que nosotros los fanáticos quienes éramos lo que realmente sufríamos más por toda esta controversia ahora podemos escuchar en un futuro más temas de Alex y Rao Alejandro juntos más juntes donde aparezcan ellos dos pero quizás, y esto es lo que más llama mi atención, es que sea posible que Rao Alejandro llegue a salir en Toda 2 aún ese tema no se estrena, bueno, oficialmente así que hay una gran posibilidad de que tengan tiempo aún de incluir a Rao en el tema y quizás a otro artista, quien dice que no, lo cosa que estaría durísimo junto a esto les dejo la pregunta del vídeo de hoy y es ¿qué artista te gustaría que incluyeran en Toda 2, aparte de Anuel AA y Sayon? a mí me gustaría que metieran un verso nuevo de Rao Alejandro y que incluyeran a Lunai, ya que me parece que ahorita está pegado, está haciendo mucha bulla y también es muy talentoso y creo que combinaría súper bien con la canción ahora déjenme los suyos en los comentarios que estaré allá abajo leyéndolo este fue un vídeo corto, en verdad es una noticia muy rápida pero sé que a muchos de ustedes les gusta que hable de Rao Alejandro y de Alex Rose y qué mejor que traerles un vídeo ya por fin diciéndoles que arreglaron si es primera vez que en mis vídeos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y si te gustó apóyanos dejando tu like ya que haciendo todo esto, en verdad nos ayudarías bastante a llegar a nuestra meta de 300.000 suscriptores gracias por ver el vídeo, trapetón en la casa